Este soy yo, un chico entusiasta y alegre, apasionado por vivir y por el ciclismo. Poco a poco se ha ido convirtiendo en mi estilo de vida y bueno, como cualquier otro joven, tengo metas, planes y logros que alcanzar en el ciclismo. Y uno de mis sueños más grandes es conseguir una bicicleta la cual me ayude a lograr ese objetivo. En las últimas semanas me han prestado bicicletas las cuales han sido experiencias increíbles porque es un manejo excelente y sin tanto batallar. Esta es una de las bicicletas con la que salgo a rodar y bueno, como en otros videos, todos conocerán algunas de mis bicicletas también. He hecho dos videos específicos hablando de dos de ellas que adquirí y en algún video o algunos videos ha salido a flote la bicicleta roja que les presento. Las cuales son bicicletas muy muy buenas, me han hecho pasar momentos increíbles, no me han abandonado como tal, pero sí he tenido bastantes problemas porque es muy rápido que se desajusten, es muy rápido que tengan que llevar a hacer mantenimiento, engrasar y pues dan mucha batalla. Y bueno, aquí está una de ellas la cual es increíblemente hermosa para mí y me han llevado a conocer lugares tan increíbles. Este es mi amigo el cual tiene una colección de bicicletas muy hermosas y él mismo me ha inspirado para poder yo trabajar duro y poder conseguir la bicicleta que tanto anhelo. ¡Suscríbete al canal! Pronto haré un video de todas las bicicletas que tengo en casa y asimismo haré un review de la sorpresa que les quiero mostrar en este video y pues bueno, es parte de mi gran esfuerzo y lo que les quiero mostrar a continuación. Muchas veces hemos escuchado la frase de no te rindas, lucha por tus sueños, si se hace en realidad y pues bueno, realmente es algo muy cierto. Todo conmigo, todo inició como un pequeño sueño con esta pequeña bicicleta. Poco a poco la transformé, de ahí pude arreglar la segunda, la rojita, pude armar esta tercera hasta que por fin pude conseguir y la que actualmente se está convirtiendo en la bicicleta de mis sueños. ¡Gracias! 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 Así es amigos, hace algunos días pude obtener la bicicleta que tanto amo y en estos momentos me siento muy feliz porque todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, mi dedicación se están viendo reflejados en esta pequeña hermosa, la cual pues es muy ligera, es completamente nueva y se ve reflejado pues ahí todo lo que siempre estuve esperando es tener una de estas bellezas y así como yo, yo sé que ustedes que tienen este sueño pueden lograrlo así como cualquier otro que tengan en mente.